Leyes de Kirchhoff ¿Cómo se llama este tema? Este tema se llama circuito Resolución de circuito con varias mallas Los que vimos antes tienen una maña Y este tienen varias mallas Ahora te lo voy a decir Estas son las leyes de Kirchhoff Cuando el circuito está apagado Y las leyes de Kirchhoff cuando está encendido ¿Vale? Lo existe y no me lo hace nadie Me lo invento yo en el momento O sea ¿La ley de Kirchhoff cuando está apagado y la ley de Kirchhoff cuando está encendido? No, no, está la ley de Kirchhoff cuando está apagado Y Kirchhoff cuando está encendido ¿Os pillan? Vale, menos mal Bueno, cuando tú tienes un circuito Por ejemplo, vamos a inventarnos este Es el más típico del mundo ¿Vale? Tú tienes aquí Un nodo Un nodo es esto y esto Donde confluyen tres nodos Tres, ¿vale? ¿Tres qué elementos? ¿Elementos? Tres resistencias hay ahí Por ejemplo Tres resistencias Pero aquí no Pero aquí no, aquí hay dos resistencias y esto El punto donde se unen tres elementos Es el de arriba Rama Recorrido entre dos nodos ¿Tres? El nodo, ese tres elementos es el de arriba, ¿verdad? Ah, este y este El de abajo También Así es con el generador Uno, dos y tres Rama Rama Recorrido entre dos nodos consecutivos Malla Camino cerrado Entonces tú tienes aquí dos nodos Rama Pues tiene aquí una rama Entonces sería esta Pero bueno Esta sería otra rama Y esta sería otra rama Malla Hay dos mallas Esta malla Y esta malla Porque la abeja malla No ha salido Y luego hay elementos activos Que generan energía Y elementos pasivos Que la gasto ¿Vale? Y solo hay dos leyes Y con dos leyes Puedes hacerlo todo Entonces Primera ley La suma De las corrientes A un nudo Que van a un nudo ¿A un nodo o a un nudo? A un nodo Que hay un puesto nudo A un nodo Es igual a la suma De las que salen Del nodo Y segundo A lo largo de una malla La suma De todas las diferencias De potencial Es cero ¿A un nodo o a un nudo? ¿A un nodo o a una malla? La suma De todas las diferencias De potencial Es cero De todas las diferencias Música Y ya está. No es por su leer, pero yo me la saqué trabajando. Si no hubiera trabajado, yo creo que me la hubiera sacado con la punta. ¿Qué pasa? Que hay que tener voluntad y ya está. Pero no es en salud de humano, ¿no? No me he hecho la punta. No ser inteligente, sino la voluntad de estar estudiando, estudiando, estudiando. Tener un pelín de suerte, porque la gente se estudia. Son 74 temas, pues gente que se estudió 30 y no le cayó ninguno. A mí me cayeron 4. ¿Qué me sabía? ¿Me dejé alguno? No, me dejé 20 o 25. Hay que tener un poco de suerte. Yo tuve suerte en los temas, pero no tuve suerte en la práctica. Vamos, la suerte es una tontería, porque si te lo estudia todo y te lo sabe todo bien, te lo sabe. Un ejercicio, como nosotros tomamos de informática, nos ponían un programa. Hacía un programa. ¿Todo lo has dejado? No me he salido perfecto. Si lo hubiera hecho perfecto, demasiadas líneas. Pero eso es como todo, eso es estar muy motivado y pon, 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 pon. Pero difícil, difícil, que hay mucha gente para lo mismo. Pero difícil es, si tú lo tienes claro, porque la mayoría de la gente es que va por ir. Por probar. Y a lo mejor que van con posibilidades, a lo mejor van el 25%, uno de cada cuatro, uno de cada cinco. Esto van de relleno. Y eso tú lo tienes que saber antes de empezar. Hay gente que va por probar. Hay gente que ya tiene la plaza y va porque si no lo hace, lo echan. Entonces tiene que hacer el examen, aunque le salga. Entonces, eso no son competición. Porque son competición, son los que van igual que tú, que estudian y eso. El caso es no dejarlo. Tú empiezas y no lo dejas, no lo dejas, no lo dejas. Si no lo dejas, lo consigues. No te digo, yo este año, y tengo suerte, pues yo andan a trabajar de cira porque puede cambiar. Tengo un año para estudiar. El otro año que estudié, no tenía la tarde libre, tenía todo el día ocupado. Y todas las vacaciones de Navidad. Sí, ahí no es para irse delante de ti. Sí, pobrecita. ¿Dónde vais, jao? Antes han cargado una y me ha dado una pena. Uff, pues mira, mira, las cucarachas es lo único que no me da pena en este momento. Estaba en la mesa de la mesa de la mesa. Se está pasando de todo el día de la noche. No me da un pena en ninguna, guardaba todas las cosas. No me da un pena en la mesa. ¿Por qué? Porque mira que estas son. No. Y encima vuelan. Sí, el otro día me entró una a mí, que ha venido a la tenis, entró volando ahí. Y yo creo que antes que salían de ahí, que va, entra de fuera. ¿Dónde va? Ahí va, hay que matarla Bueno, pero yo no la he matado Bueno, importante dice, generador de corriente Vamos, la pila Si la intensidad va así, de menos a más, es un generador Ya veremos para donde va la intensidad No, 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 tú cuando lo calculas ya te das cuenta Y si va de más a menos, se llama motor Que gasta energía, ¿vale?